Los 30.000 kilos de bolívares, billetes venezolanos, incautados en la propiedad del empresario Bruno Da Costa Amaral, de 39 años, ubicada en Salto del Guairá, fueron trasladados a Asunción para realizar un conteo y determinar con exactitud el monto total. Da Costa Amaral ya se encuentra detenido. El cargamento habría ingresado a nuestro país por Brasil y no se descarta que serían cambiados por dólares en el mercado negro local para su regreso al país bolivariano. Presumiblemente ofrecían 100 millones de bolívares por 250.000 dólares. De acuerdo a la versión del jefe de investigación de delitos, al parecer muchos de los billetes ya fueron cambiados y según el padre de Da Costa Amaral, el hijo aparentemente le habría prestado la casa a un amigo para dejar unas mercaderías. En cada una de las más de 200 bolsas arpilleras se encontraron numerosos fajos de 100 y 50 bolívares. Agentes venezolanos junto a investigadores paraguayos y hasta agentes antidrogas de Estados Unidos están investigando este mega caso. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.